¿Qué es el Polo Audiovisual Tecnológico Centro-Oeste? Felizmente, hoy estamos constituyendo aquí en Rosario el segundo nodo de la red de nodos que va a tener el Polo Audiovisual Tecnológico Centro-Oeste. Y obviamente que es una felicidad enorme para nosotros poder estar formalizando este sistema que hemos venido trabajando desde hace ya más de un año, desde que comenzó el programa Polos a nivel nacional. Este programa, esta política pública que tiene que ver con un convenio que se firmara entre el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Planificación. Obviamente estamos ahora transitando la etapa más institucional, digamos, porque estamos constituyendo la red de nodos tal cual está previsto que se haga y con las modalidades que está previsto que se haga. Teniendo como base todo el trabajo del año pasado en cuanto a lo que es específicamente la producción de contenidos, en donde tuvimos la oportunidad de mostrar lo que podíamos hacer a través del primer plan piloto de producción de contenidos. Estamos materializando la ley de medios. En su artículo 153, donde dice que hay que conformar conglomerados audiovisuales en el país, hay que generar las herramientas para una producción de contenidos de televisión y una televisión federal. No solamente la idea de la producción, sino también el gerenciamiento, la programación. Es decir, cómo pensar una nueva televisión. Bueno, venimos trabajando bien. Nosotros venimos muy conformes con todo lo que significa televisión digital abierta. Me parece que con el desarrollo de televisión digital abierta, con una nueva ley de comunicación audiovisual, la nueva ley de medios en Argentina, es lo que nos permite el desarrollo de estos nodos. Porque lo que vamos a hablar hoy es fundamentalmente de algo que la concentración monopólica de los medios había eliminado prácticamente o reducida a su mínima expresión, que son la elaboración de contenidos de producción local. ¡Gracias!